qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a restar dos números decimales tenemos 8.58 menos 6.25 para restar decimales es importante que el punto decimal quede alineado por ejemplo el punto del primer número está exactamente arriba del punto decimal del número que está abajo esto es porque al final en la respuesta el punto decimal solamente se deberá bajar y los tres puntos siempre tienen que quedar alineados este es un requisito importante para llevar a cabo la resta teniendo en cuenta esto y viendo que están alineados los puntos empezamos a restar desde la derecha tenemos 8 menos 5 a 8 le quito 5 y me queda 3 pasamos ahora a los siguientes números 5 menos 2 5 le quito 2 y aquí me queda 3 también el punto decimal como lo dijimos solamente se baja de tal manera que queden alineados los tres puntos seguimos con la resta y rezamos 8 menos 6 8 menos 6 da 2 así que coloco aquí 2 y este es el resultado de la operación 8.58 menos 6.25 da como resultado 2.33 veamos ahora un segundo ejemplo tenemos 6.46 menos 4.79 el punto está alineado por lo tanto ha cumplido la condición para que se pueda llevar a cabo la resta revisamos los números del lado derecho y empezamos con la resta 6 menos 9 y tenemos el problema de que a 6 no le puedo quitar 9 así que tiene que prestar el 4 le prestan 1 ahora este 6 se convierte en un 16 a 16 le quito 9 y me queda 7 coloco el 7 aquí abajo pasamos a los siguientes números el 4 recuerden que prestó un 1 por lo tanto el valor ahora es de 3 porque prestó 1 entonces se redujo su valor 3 menos 7 y volvemos a tener el mismo problema ya que a 3 no le puedo quitar 7 así que el 3 tiene que pedirle prestado al 6 el 6 viene y le presta 1 ahora aquí tengo 13 13 menos 7 a 13 le quito 7 y me queda 6 ahora con el punto decimal solamente lo bajamos y por último operamos estos números recuerden que el 6 ya no vale 6 porque le ha prestado 1 al 3 así que el valor real del 6 ahora es un 5 5 menos 4 me queda 1 y este es el resultado 1.67 al restar 6.46 menos 4.79 el resultado es 1.67 y de esta forma bastante fácil ya tenemos resueltos los ejercicios si este vídeo les ha sido de utilidad les voy a dejar sus dudas en los comentarios